Los caminos se hicieron con agua, viento y frío Caminaba un anciano muy triste y a frío Gloria a su bendita maleditoria, gloria recién nacido, gloria Han llegado a un mesón para pedir posada Y el mesonero ingrato no se la quiso dar Gloria a su bendita maleditoria, gloria recién nacido, gloria Si me traes dinero, toda la casa es tuya Pero si no lo traes, no hay posada ninguna gloria A su bendita maleditoria, gloria recién nacido, gloria